Aturdido y abrumado Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda mucho más su corazón Una noche como un loco Mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero Si me destrozó la boca No te apures que yo quiero Con el filo de la... Tenemos un cambio de monta para la sexta carrera En la sexta carrera La competidora número 10 será conducida por Juan Cruz Costa Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme una copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor No te apures que yo quiero No te apures que yo quiero Gracias. 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 Gracias.